Queremos invitados a los que se suscriban a nuestro canal Hay un pequeño demonio Nosotros somos las mejores voces de Colombia Y del mundo Si, y del mundo Hola mis amigos del mundo Yo soy Kabeto Y soy la voz original de Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé que nadie me hizo mal Ay, ay, amor Y el es Mau Mau, Mau Ma, Mau, a este manotra es Mau No, Pepe, perdón Ando muy ocupado Y todavía no he terminado de robar la luna Hola mis amigos, mi nombre es Mau Rodríguez Y si quieren escuchar más voces como Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote Me gusta Bote No dejes de darle click aquí abajo En suscribirte Oye Y la gente no sabe Que tenemos más de 120 voces como esta Soy yo, Tim Pequeño demonio Y si quieren más de este contenido No olvides darle click en el botón de suscribirse O verifíganos en Instagram Como Mau y Cabeto Y síguenos en Instagram En Arroba Mau y Cabeto Bonitos y gorditos Chicos Bonitos y gorditos Y a suscribirse Si Mau y Cabeto Mau y Cabeto Chau ¡Gracias!